A Yedro, llega a Yedro, atención, puede tirar el centro, que pelota que le puso Romero, Romero dentro del área de tu cala, ¡está listo! Que pelota que había puesto el gordo Yedro dentro del área, Chaco Romero quiso jugar con la raya, no le salió, dentro del área chica no pudo definir el lobo, se viene Gimnasia Silva ¿Y qué quiere que lo explique? ¿Cómo no fue igual esa jugada? Cuando el árbitro le encuentre el señor González, ¡pista!